Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez. El secretario de Salud del Estado, el doctor José Manuel Cruz Castellanos, anunció que en próximos días iniciará un censo casa por casa para la identificación de conductas suicidas con la finalidad de prevenir y disminuir el suicidio. Levantamiento estadístico que se realizará en 20 municipios de la entidad, ubicados como los de mayor prevalencia. La Secretaría de Salud Estatal dio a conocer que Chiapas empieza la semana número 62 en semáforo verde con el registro de 13 casos positivos de COVID-19 en ocho municipios del estado. En las últimas horas, además, no se reportaron fallecimientos. Monitoreando los avances de los trabajos realizados para la prevención y desbordamiento del cauce del río La Venta en temporada de lluvias, el alcalde de Jiquipilas, César Hugo Lázaro Rodríguez, informó que el desasolve del río lleva un avance considerable. Destacó que gracias a la compra de maquinaria con recursos propios del municipio se ha logrado un ahorro en las finanzas, lo que permite avanzar en el trabajo del desasolve. Una alerta por mar de fondo se emitió por autoridades de protección civil en Chiapas, Guerrero y Nayarit en pleno periodo vacacional de Semana Santa. Se espera oleaje de hasta dos metros de altura en las costas de estos estados. Dicho lejamiento, está vigente desde el pasado lunes 18 de abril hasta el próximo jueves 21. Posteriormente, las condiciones disminuirán gradualmente. La Cámara de Diputados aprobó la tarde de este lunes la reforma a la ley minera que reserva al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento de litio. A propuesta de Morena, se agregó reservar también el beneficio del mineral y agregar que será deber del Estado la protección de los derechos de pueblos indígenas y afromexicanos durante los procesos de exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento de litio y de sus cadenas de valor. Para empezar el día, Tuxtla Gutiérrez.